Nos dijo que ayer el consultorio, nosotros ahí entramos. O sea, que fue una latina, la turista de acá. Sí. Que estaba, y si le compraron las botas. No me digas, ¿cuántos se la dio? Este, nos dio 100 pesos. ¿Botas de frasca? Sí, así decía. No me digas, ¿cuántos se le compró una? Un frasco. ¿Y le sirvieron? No, le quemaron más la visca. ¿Le quemaron la visca? Sí, yo me la puse porque le decíamos a mi mamá, me decía a mi mamá, es que me, ¿cuánto me dijo así? Me decía a mi papá, es que me arde y me llora. Y me decía, es que no es posible. Y le digo, mamá, tráeme las botas. Y que agarre, que me la echo en un ojo. Le digo, así de ahí. Y le digo, mamá, se siente muy feo. Y me dice, ¿pa qué te la echo? Y le digo, a ver si es cierto que nos está diciendo que te arde y te llora. Y sí, arde muy feo. Siente como que, como que le va con comiendo algo. Pero, ¿sí estuvo mal unos días por la quemadura que le produjo en los botas? Sí, no, se la echo dos semanas. Porque casi dos semanas, casi, este, me dice mi papá, es que no pasa la conferencia del doctor y no pasa y no pasa. Hasta que la oímos y dice mi papá, oye, ¿ya estás oyendo? Le digo, sí, que el de abajo no es el doctor Antonio Chávez. ¿Y él les dijo que era el doctor? Sí, que no estaba usted y que se había ido a, este, de viaje. Y eso es que él no dice, y me dejó, yo soy su suplente. Y nosotros entramos, pues, nos dijeron que era su suplente, pues, confiados. Y si le, le causaron a su, o sea, se hace pasar por mí. Pero, bueno, yo les digo un rato, ayer tuvimos un cámara de rato, no les dije claramente, ten mucho cuidado porque no es doctor, nos puede matar, en este caso hasta los puede volver ciegos. Sí, perdió más la vista y ahorita me... ¿Perdió la vista con las gotas que le dio ese señor? Sí, sí veía un poco más, sí veía. Pero nada más se las empezó a echarle, nos decía, no, es que ya no veo llorar. Se le caen las cosas, le decimos, ahí está, ahí está. Y pues, sí siente feo y se no, porque luego me dice, es que no es, sí es. Y ya nada más ve que anda atentado. Le digo, pues, sí se siente mal, sí se siente mal, porque le tenemos que decir, este, ya se cayó la cuchara. Y la quiere que se la busca. Y le digo, es que acá está, eso es que no veo, le digo, sí te entiendo. O sea, el primer problema es que este señor de abajo, que yo en la radio de Muchapamés, les dijo que era el doctor Antonio Chávez, que era su suplente. En segundo lugar, les dijo que les vendía mis gotas, que esas eran, que eran buenas. En tercer lugar, se hizo pasar por médico. En cuarto lugar, les vendí unas gotas, las que yo no sé honrar, que son de frases, 100 pesos. En quinto lugar, su papá se confió, se las puso dos semanas. En sexto lugar, perdió más la vista, le hizo daño. Y vamos, eso es un delito federal, o sea, eso es un delito porque está, está creando, está haciendo daño a la gente, ¿no? Yo que usted, si yo fuera de usted, yo mismo bajaba y le reclamaba. Le digo que si ya se le devuelven el dinero, mucha gente ahí yo le exigen. Si no le digan que lo van a denunciar a la Profeco, porque ven, si le regresan su dinero, ¿eh? Yo le digo, ¿y usted no puede hacer algo como para que hiciera la mejor señora Baja? Yo estoy intentando. Porque, pues sí, ¿no? Como dice, pues, ¿cuántas más de la vacuna? No, créame, sí. No, no, no puede ir más. Le dio, le dio un jugo de guaraná. Guaraná. Es el siguiente, me acuerdo. Le dio jugo de guaraná. No trae usted en su visita, ni nada. No, de coraje, porque las dos semanas que no salió usted al aire, cuando usted salió, las dejó de usar. Y me dice, dice, no, es que ya ves, es el doctor, que no es ahí. Le digo, pero pues es que tiene letrero. Sí, claro. Y me dice, bueno, la agarró y mi mamá se enojo, dice, ya ves, fuiste a tirar dinero, que va a todo y que lo va y que lo tira a la vacuna. Dice, no te vuelves a comprar nada. Y ahorita me dice, mi papá, ve por favor, se coja. Y ahorita me dice, antes de que cierre, se consulta hasta las seis. Y se va, y ya primeramente yo dice, cójale, me ayude en las botas, voy a que él me consulte. Pero ya que vea, yo que sea, no sé, un médico, ya la pérdida es un médico. Por lo menos en denuncia ciudadana, pudiera usted denunciarlo. Hay un apartado ahí, Leti. Hay un teléfono del ayuntamiento. Creo que es de gobierno. Creo que está por ahí, en los paralelos. Hay un teléfono de edirse. Hable usted ahorita, le diga, yo le apoyo, ¿no? Y que vean eso, porque no es justo. Yo ahorita abajo le digo, pero usted tiene que decir, usted me dijo esto, usted me dijo lo otro, por lo menos el comerlón, le díquelo, ¿no? Sí. Y una cachetiza que le ponga a usted, sería buena. Porque le digo que si se han regresado el enero, porque la gente luego viene y se convivía y luego viene. Gracias, está un gran baño aquí de la parte de la persona. Usted está despedida, ¿no? Sí. Ahí le pueden comprar el medicamento. Sí, no, sí, es cierto. Pero por eso les digo, vean planta alta, vean mis productos, vean todo eso. Sí, y es lo que le mandó muchísimas cosas. Le mandó a un licuado de nopal, le mandó tomarse ajo y cebolla. Le mandó, no me acuerdo qué otro medicamento fuimos a buscar en la hielbera. Y le digo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mire, si quiere usted ahorita podemos denunciarlo en el ayuntamiento, no sé, en el gobierno del Estado. o si usted no estaba con yo con usted reclámenle porque no es justo su papá en un lugar que se cura se quedó vacío no, no, se quedó, se quedó ahora sí perdió un poco más la vista perdió un poco más la vista y el propio ahorita está moviendo pero fíjate, por favor, le digo sí, ahorita voy a buscar el consultorio y él fue el que nos comentó había sabido de ver a Cristo y que él era su suplente de usted tendrá como dos semanas el mes no ya tiene como tres meses ¿verdad? que nosotros venimos ya tiene como tres meses se ve que quiera, o sea, yo hubieran guardado los productos y la receta y venir a reclamar ¿qué es lo que hace la gente? la gente es lo que hace todo, todo, todo no, 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 no por lo menos una venta hay el sector salud que está ubicado en la Tres Poniente ¿dónde está? averigua, Marita, la oficina y usted presenta su queja o sea, mira, también presenta su queja en ayuntamiento a ver, hablales, Marita a ver si, con tu teléfono y en ayuntamiento ahorita les explicamos eso o sea, ¿por qué no se va a leer? es denuncia ciudadana, ¿verdad? a ver, Marita y ahora también no hacemos la denuncia o sea, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no se vale? o sea, en el impacto pues sí me enojo pero no me enojo que le hayan hecho daño a su papá como sea, él se va a poner ridículo ¿no? pero una denuncia ya de ustedes donde se asegure que es esto y esto o sea, ellos lo van a tomar en cuenta porque no están bien yo creo que no están bien no es correcto ¿o sí? no no no, no, no yo sí voy y le reclamo y le digo sus cosas ¿no? pero usted tiene que decir mira, pasa esto y esto tú le hiciste daño a mi papá y tú te hiciste pasar por el doctor porque tú me dijiste eso usted es tú sí, yo fui la pelota entonces yo ahí entro y le digo ¿sabes qué te pasa? o sea, buena onda yo te voy a denunciar porque esto es una marca registrada y aquí no te la vas a acabar conmigo y voy a ir ante el sector salud y hablar con el secretario de salud que tengo alguna amistad con él para que te toque de esto que no se vale eso es, eso es si es que usted ve que usted siente cinco minutos si usted se anima yo se lo digo y por lo menos que recupere si le juro que le regresa usted no diga si le cobran 800 pesos de tratamiento aumenta el E1600 tú me lo diste y regresale mi dinero yo juro que se lo hace porque ya se pasa o sea, ya la vista de su papá no tiene precio y lo que le está haciendo a las demás personas menos no, yo ahorita es lo que le digo que empezaba a ver bien o sea, veía más o menos y con las gotas como que ya no es lo que le digo a mi mamá pero no se lo dice porque si no le dice le digo a mi mamá mira, veía bien y el que no se ve derecho no, ya prefiero o sea, es como que ya apuntan los dos toros para ver les dice que se puede derecho entre dos personas y le dedico para verlo bien y ya se le damos la lista para que quede en ninguna persona sí, dice cinco minutos si usted se anima yo bajo por usted merece de live pero haga eso denuncia y baja y dígale sabes que mira tú me cobraste tanto no te hago la resta pero tú me cobraste esto te voy a denunciar voy a ir a hacer mi negocio vivo a qué departamento para que lo quiten y va a haber que le saca 1.600 o más siempre que me dice mi papá no dice ve con las gotas y me dice mi papá y tengo de recuperarme tengo que ir a decirle le digo pues vamos y dice si hija y se va a saber cómprame las gotas y tengo que ir a ver al doctor dice que mi madre voy a pasar y me voy a decir hace muchos años hubo un caso así de unos grupos que ofreciaban cosas no fue tan grave eso que hasta mataron un cliente de ellos que le sacó el dinero lo mató y por eso cerraron ese grupo de grupos no, no es decir no, se pasa existe el sector de salud existen las autoridades que se tienen que hacer cargo de esto y está su papá que él presenta una denuncia de su salud le juro que le hacen caso si es lo que ahorita yo nada más quiero recuperarse un poco para venir a tomar una consulta yo ahora se lo trato y veré que se le paren el dinero lo más que se pueda pero hagan eso hagan eso y los apoyen lo que sea piensenlo ahorita y me dicen ¿me quiere ver el papá? lo más que se le paren